Es una satisfacción para nosotros que Gilsie Moreno en este momento está en la Asamblea Nacional, sea parte integrante de ella. Es un reconocimiento a una persona que tiene muchas virtudes. A Mendeza, una gloria deportiva, atleta destacada, olímpica, como persona, gente muy sencilla, maravillosa en el trato, en la comunicación. Tiene conocimiento, tiene opinión aceptada sobre el desenvolvimiento de nuestro proceso consecuente, con nuestro proceso revolucionario, es completamente identificada. Pienso que esta elección ha sido muy aceptada y el pueblo camagullano se siente muy contento. La tuvimos aquí hace aproximadamente un mes, en varios eventos, y el público no dejó de reconocerla en todo momento, de aplaudirla, de hacerle el carisma que ella lleva del trato con toda la población en general. O sea, pienso que sí, que ha sido muy aceptada este proceso.